Un nuevo emprendimiento nació a orillas del lago Cocibolca en la ciudad de Granada, en la comunidad El Guayabo, sobre la carretera hacia Malacatoya, Hotel Portales del Cocibolca. El portales del Cocibolca está ubicado a 10 minutos de Granada. Ese es un lugar muy bello, como lo verán, muy bonito, a la orilla de la playa y todo. Este es un lugar de alojamiento para el cliente tanto nacional como extranjero. Lo que antes era conocido como Quinta Guerrero fue remodelado totalmente para convertirse en este nuevo hotel. Ofrece habitaciones, ofrece una cocina abierta para todo nuestro público, nuestros clientes que vengan aquí a pasar una divertida vacaciones, ya sea entre amigos o entre familiares. Precios favorables para grupos y amigos en este lugar, donde te ofrecen diferentes espacios para disfrutar. Ahorita tenemos precios de 10 dólares por persona el día y 20 dólares las 24 horas. Sería entrar a las 8 de la mañana y salir a las 11 de la mañana del día siguiente. Los visitantes también pueden mecerse cómodamente en las hamacas que están colgadas en el patio del hotel o descansar en las habitaciones. Pero si quieres salir un rato del hotel, caminar sobre la costa del lago es una buena opción. Ulises Busto Chávez, Multinoticias.